Así que mis hermanos y amigos nos encontramos en lo que es aquí en la isla de aquí de Guatemala trabajando fuertemente, elaborando, haciendo la obra del Señor así que observen, ya llevamos nuestra troca llena de piedrín, verdad, estamos trabajando fuertemente, esta es una troquita, la verdad, viejita pero muy buena, nos ha salido muy buena, es una 22R es la cab del año 1984 observe, es una maravilla estos carros la verdad que se hicieron para trabajo duro son carros duraderos porque ya tiene cerca de los 40 años de vida y ahí anda, ahí anda viejita y todo pero anda trabajando muy bien el motor, transmisión, caja, frenos anda muy bien la troquita, gracias, damos a Dios, verdad y a todos ustedes también mis hermanos y amigos que de repente son tocados por el espíritu para ayudar la obra del Señor aquí en Guatemala este no es una prado como dicen, verdad, por ahí, verdad, en Honduras pero la verdad que no es una prado, pero yo quisiera probar la prado en momentos difíciles, en momentos de carga, en momentos de gran batalla y todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor así que un abrazo desde aquí de Guatemala les envía el Pastor Hugo Marroquín saludándoles con mucho cariño y mucho respeto a todos ustedes, gracias a todos y si alguien quiere ayudarnos, pues ya sabe 3033-1202 3033-1202 es el número al que le puede mandar un texto al Pastor Hugo Marroquín y de esa manera, echarnos una manita con una ofrenda especial para terminar la obra del Señor aquí en Guatemala un abrazo para todos ustedes un abrazo para todos ustedes un abrazo para todos ustedes